Los terrenos que ocupa el ex batallón de comunicaciones 121 se encuentran en el centro del debate actual luego de conocerse los proyectos para su urbanización. Casas, escuelas y hasta un lago integran la propuesta principal que compartimos en este segundo informe. Luego de haberse concretado en abril pasado el último pago para la compra del predio que ocupó el ex batallón de comunicaciones 121, la provincia de Santa Fe lanzó un concurso público de ideas no vinculante para la urbanización de un área estratégica para Rosario. Ya hubo un jurado que juró la designación de un proyecto ganador que es muy interesante, que está expuesto en el Colegio de Arquitectos, que fue un concurso que organizó la provincia junto con el Colegio de Arquitectos. El proyecto ganador del concurso, organizado por el gobierno para las 22 hectáreas, prevé la construcción de dos escuelas, un centro de salud, espacios deportivos, un lago central y cuatro manzanas de viviendas. La propuesta también incluye la apertura de calles, bicisendas y caminos peatonales. El concurso fue un concurso de ideas, ¿no es cierto?, para todo el batallón. La provincia después hará su evaluación si toma esas ideas o si a esas ideas las refuerza con ideas de ellos, ¿no es cierto?, o si parcialmente empieza a hacer concursos de los diferentes sectores, ¿no es cierto? La idea del gobierno provincial, seguramente el doctor Bonfatti, va a impulsar la construcción de este parque, que es muy parecido a uno que se construyó en Santa Fe, en su tamaño. Entre los puntos más cuestionados sobre la iniciativa del gobierno provincial, aparecen la ausencia de una audiencia pública que integra a los vecinos del predio y la falta de un estudio de impacto ambiental, considerando que se trata de una zona verde vital para el sur de la ciudad. Recuerda que podés volver a ver los programas de Agenda Pública visitando el sitio web www.unr.edu.ar. Allí vas a encontrar toda la información universitaria y el resto de las producciones periodísticas. Después de la pausa, seguimos con más información. Continuamos con la segunda parte del informe sobre el ex batallón 121. Sin una audiencia pública, la provincia ya tiene en sus manos el proyecto para urbanizar estos terrenos. Con este panorama, los vecinos del predio recurrieron a la justicia para exigir una convocatoria donde ellos también puedan participar. La convocatoria lanzada por la provincia a través de un concurso organizado por el Colegio de Arquitectos de Rosario, ya tiene tres proyectos premiados para la urbanización de los terrenos del ex batallón 121. El proyecto ganador podrá ser modificado por el gobierno santafesino, lo que abre las puertas a la posibilidad de una audiencia pública que dé voz a los vecinos del lugar. Estamos esperando que se realicen las audiencias públicas que en su tiempo se prometieron y nunca se efectuaron o se efectivizaron. No se hizo la audiencia pública, se fraguó una audiencia pública cuando el problema de la cascada, que es parte de la imagen y la identidad del barrio de Zaradillo, ¿no es que si yo me fui a vivir en una casa que enfrente tenía una gran pulmón verde, me parece que a nadie le puede gustar que le levanten una edificación, le aumenten la concentración digamos de habitantes por metro cuadrado. Los vecinos del batallón ya iniciaron una causa judicial para impedir la concreción del proyecto. Se denuncia la falta de un estudio de impacto ambiental que dé cuenta del valor que ese pulmón verde posee para el sur de la ciudad. Hay un 5% de espacios verdes en la zona sur, en la zona oeste el 6% y en la zona norte el 35% y en la zona centro el 25% está afectado a espacios verdes. O sea que la zona sur es la zona que menos espacios verdes posee en la ciudad. A lo mejor uno en su imaginario piensa en la vivienda pública con un fonabe de los años 70 que era de gran densidad, de altura. Me parece que acá lo que está propuesto es otra cosa, son todas construcciones bajas que básicamente predomina el parque. O sea que me parece que hay ideas posibles de ser acordadas con los vecinos, me parece que hay que trabajarlo en busca de un consenso. La idea de proyectar viviendas sociales para estos nuevos terrenos responde a un marcado déficit habitacional en Rosario. En tanto los antiguos edificios del predio serán preservados y refuncionalizados para distintos usos. Si bien es un parque pero igual no se lo puede ocupar todo con viviendas. Yo creo que el destino más importante de esto es que sea un parque. A lo mejor si hay vivienda será pero de muy baja densidad. No creo que la provincia vaya en ese sentido. Me parece que hay que estudiarlo, es un proyecto de ideas, o sea el verdadero programa luego se ejecuta basado en esas ideas pero también basado en un consenso con la sociedad y sobre todo con los vecinos del barrio. Son viviendas que están pensadas para los sectores medios. Una parte de la sociedad a la cual siempre está olvidada porque normalmente se hacen viviendas sociales o se hacen viviendas para, o sea, los de altos recursos son los que pueden acceder a las viviendas y después las viviendas sociales y esta vez la idea, el proyecto ganador propone que sean para sectores medios. En la ciudad de Rosario quedan 1.683 hectáreas de tierra para, digamos, urbanizar. Es excesivamente poco para una ciudad como Rosario. De las cuales 700 cuadras, hablando de número redondo, son para código industrial. Y 600, nada más que 600 para urbanización residencial. Entonces la poca tierra que tenemos libre, tenemos que saber utilizando, pensando en la necesidad de futuro, porque si la llenamos toda de vivienda, se terminó la historia. El mapa actual de la ciudad da cuenta de la magnitud y la significancia que los terrenos del ex batallón poseen como espacio verde para un área urbana que continúa creciendo. Se trata del punto principal que los vecinos del lugar decidieron tomar como bandera y que ahora recorre los canales judiciales.